Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy Dider Party, bienvenidos a un nuevo gameplay de Victoria 2 Ghost Divided con Austria y oh, lo peto, lo peto, lo peto, lo peto ¿Sigo con el chicle de ayer? Sí, con el de Crusader Kicks que grabé ayer Sí, 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 ha sido mal uso Sí, soy un, soy un, soy un, soy un Ya me entendéis, un... No, no me entendéis Soy un malvado, soy un malvado A ver Por cierto, ya se me ha acabado el sabor Se había acabado ¿Por qué? Ah, vale, estaba mirando la economía y digo ¿Esto está mal? No, no, no está mal, está bien, está bien Digamos que vamos a llevar a... África Hostia, es que se me peta, digo Joder, me no empiezo del capítulo, tío Tres, tres, seis Siete Ocho Sí, vamos a tardar bastante en llevarlas Pero bueno, es lo que hay Uff, son muchas, muchas Votenberg, Votenberg 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 Bueno Veamos Dudo que pueda llevarlas todas Sería algo Inexplicable Pero bueno, quién sabe Oh Voy a llevar todas Joder Hostia, si tuviera el acceso de esto Sería la hostia Oh, dime que sí Oh Sí, señor, vamos ahí O sea, solo tengo que hacer Ya está Es que si no Me tardo ahí media hora En llevarlas, ¿sabes? Me he tuto el capítulo En llevar las putas tropas a África O puedo llevarlas por aquí Mira, lo ves Por aquí Veamos Vamos a devolver las tropas aquí Vamos a ver Ah, estos de aquí Vale Vamos a llevar a Ausec Ausec Estos los vamos a llevar a Bérgamo Ahí estuve yo No os importa una puta mierda, lo sé Pero bueno, me apetecía decirlo Veamos Vamos a distribuirlas Este ejército de 15.000 O sea Sobra Sobra Veamos Vamos a llevar esta Esta la vamos a dejar aquí Siguiente Esta la vamos a dejar aquí Siguiente Esta la vamos a poner Por aquí 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 Por aquí Aquí Y estas dos de aquí Las vamos a poner aquí Porque no sé dónde ponerlas A lo mejor es que he llevado demasiados Demasiadas Quién sabe Quién sabe Partidos políticos Acoso Sindicatos Sindicatos estatales Prensa Universal compensado Este Este está bien Quisiera darle a todos Pero no puedo Así de fácil Fácil y sencillo De entender Uf La que voy a mangar En África O sea Tengo más tropas En África Que en otra parte Que en otra parte Of the world Vamos a ver Queda mucho Poco A ver ¿Cuántas quedan? Cuatro ¿Me salen las cuentas? No sé Paso de contarlo Imaginamos que son Diez por cada uno Doce Dieciséis Sí Me salen las cuentas Es que al principio Parece que soy vago Pero luego no Luego no Reaccionar eso De los otomanos Vea Que les den Los putos otomanos De mierda Se pudran en el infierno Imperio otomano Pues la verdad Es que me No Vale Lo he pensado mejor Ya está todo pensado Ya está todo pensado Y habré perdido tropas Obviamente Aquí sí Bueno Pero esas ya las tenía perdidas Ah bueno No las tengo perdidas No 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 Calla calla No Ya que supuestamente Se recuperarán Supuestamente Vamos a comprobarlo Ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Sí Se recuperan Vale Perfecto Estas no Porque son demasiadas Ah no Pero estas aquí Sí son demasiadas Es que no tengo otro sitio Ah mira sí Ahí Esta la tendría que mover Porque si no Queda un poco descompensado Lo quiero tener Todo más o menos Más o menos Igualado Vamos a poner uno ahí Justo en el cuerno de África O sea No en otra parte Justo clavado en el cuerno de África Y otro le vamos a poner Por aquí Vale Ya está más o menos Compensado todo Lago Victoria Como me gusta Lago Victoria Y esto es el lago Tangany El Mibibiru Por ejemplo Ese me viene Hay que ir quitando Mierda de esas De vez en cuando Porque si no Se acumula Y puede haber Revueltas Parece todo muy obvio Pero no Me he canchado Del chicle A tomar por saco Vamos a hacer lo típico A la venga Hasta luego chicle Estamos a punto De conseguir un millón Nos la jugamos Vamos a ver Los gastos militares Suele bajar un poco Al 75 Porque ahora mismo No los necesitamos Y esto me gustaría Bajarlo Pero no No es el momento Adecuado Esto también Lo vamos a bajar Al 75 Ya sé que estamos Construyendo cruceros Y tal Y mierdas de esas Pero joder Gasto mucho tío O sea Tengo ejército Para aburrir Bien Esto serían 57 Falta uno Que dentro De unos días Lo conseguiré Viva Viva Por eso me gusta más El Pop Demand Mod Porque es todo Más militar Más Voy a conquistar Por eso Y porque tienes Mucha menos infamia Por cada cosa Y es que paso De editar La infamia Del juego Del juego original Es que Paso Es mucho rollo Y además Me gusta más el otro Así que Anto Marfanta Así que Bueno Cuando termine Esta serie Empezaré Una nueva Cuando termine Esta serie Que ya estamos En el 97 Digo yo Que más Menos Balanceado Mierda Tío Joder ¿Qué le falta aquí? Uno de infantería ¿No? Sí Vale 532 532 Vale Pues uno se va a venir Por acá Otro se va a venir Por aquí No Están demasiado juntos Vale Cámara Out Vamos a crear Otro ejército más Vamos allá Serían 5 3 aquí 4 5 1 2 En 3 En 1 Y 2 1 2 3 4 5 1 2 3 Para que tarde un rato Ah Y otro Se me olvidaba De acuerdo Sí Va todo Bastante bien Sobre ruedas Sobre ruedas Creo todas estas de aquí Y hasta luego Y esto ¿Para cuándo? Para el 900 ¿No? Sí Vale Y tengo que preparar una guerra ya Porque O sea ¿Con quién me voy a meter ya? Hombre Por favor Declaro la guerra Por imponer hegemonía ¿Qué pasa si le digo a No 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 Mejor que no Porque todo es imposible Y entonces No Sería Reino Unido De acuerdo Reino Unido Lo que haría básicamente es Cortarle Cortarle ¿A qué me refiero con cortarle? Pues cortarle el paso ¿Cómo os lo digo? Oh Sí Es que Lo peto Con mis barcos Es que Les doy Mandanga Pero 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 De una forma Pues Lo que haría básicamente es poner mis barcos y bloquearles A los ingleses Y no tendría ningún problema En Ningún aspecto Serían 143 Lo que voy a hacer Va a ser ampliar Porque tengo muchos transportes Voy a ampliar estos Más Ironclads Y todas esas cosas Sí Más 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 Sí Ya sé que es mucho Pero bueno Es que me gusta tenerlo todo Tranquilamente Sin problemas Otro de estos Otro de estos Y otros Cuatro de estos Y con eso Vamos O sea Bloqueó Toda Toda Lo que viene siendo España Porque se metería seguramente Y Reino Unido Así que Se la mangaría Muy buena Alemania del Norte Y además ¿Está por delante mío? No Vale No, no, no Joder Anda que no le queda Pero a lo mejor No Dudo que supere a Francia Pero básicamente Lo que le pediría Sería A ver ¿Qué le puedo pedir? Esta de aquí Silesia Silesia Y Magdeburgo Sí Silesia y Magdeburgo Estarían bastante bien Esa es la población Población No, en Alemania En Alemania, España Quiero a Alemania total Alemania He dicho que Alemania Entera Joder Esto es Ah Berlín Sí Sí, tiene bastante población Estas zonas de aquí Me gusta, me gusta Sí, pues ya sé dónde Qué pedirles Y además En ese momento Tendré cero de infamia Seguramente O uno Así que Me irá bastante bien Y a ver si conseguimos Ya el millón Que estamos ahí Rozándolo ya Ya lo estamos tocando Oh, sí, 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 sí Por Dios Sí, sí, sí Que te metes en La guerra conmigo Y vamos ya Sí, ahora mismo O sea España imposible Vale, pues a tomar por saco Es como si no hubiera hecho nada Pero bueno, no pasa nada Ya estamos tocando el millón, señores Ya lo estamos tocando Lo estamos rozando Manoseando No me jodas Ahora porque pierdo, tío Yo quiero ganar Me gusta más esto Venga, venga, venga Que lo estoy tocando, hombre Joder, macho Siempre estoy a punto Vamos a bajarlo al 60 No, no, pues nada Pues nada Todo muy ok Debería construir antes Todas estas fábricas No lo sé Pues no lo sé La verdad No, debería aumentar Mi ejército considerablemente Antes que nada Sí, es lo mejor Que debería hacer Ahora mismo Es lo mejor Venga, hombre Hostia Esto es perder mucho dinero Esto no me gusta Vamos a ver Vamos a poner solo el 65 Los ricos Que tienen aquí mucho cuento Los ricos, eh Ah, no Esto vamos a bajarlo al 80 No, el 75 No, el 80 Y esto vamos a bajarlo al 75 Vale Perfecto Perfecto De acuerdo Pues a crear un ejército Inmenso Para cargarnos A lo que viene siendo Hostia, ¿qué dices? Esto es imposible O sea Imposible ¿Cómo? Y encima solo está liado con estos Me está molando mucho esto Es el momento adecuado O sea No tiene absolutamente nada 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 Vamos a ver Vamos a preparar el ejército A tomar por saco, hombre Ah, hostia Que también tendría por aquí Hostia Que cagada, ¿no? Bueno Pero tengo también mucho ejército por aquí, ¿no? Sí Aguantaría perfectamente Perfectamente Y por aquí, por África O sea No, no No me pillaría este día Vale Nos vamos a centrar en lo que viene siendo Este es una de aquí Vamos a salir para acá Rápido O sea Rápido Como el viento Esto lo vamos a aumentar Esto también Y esto también al 20 No queremos tampoco abusar Vale De acuerdo Organización de la flota No, esto es mejor No, no Varios euros Varios euros Muchos euros Muchos ¿Dónde está mi flota? Ah, por aquí Corre, hija Corre Que tarda más en llegar Petróleo Hostia Hostia Esto es la edad de oro La edad de oro Vale, petróleo En lo que viene siendo Esta provincia de acá Bueno Ni bien ni mal O sea Normal Vale No sé dónde cojones está su flota y tal Vamos a poner Este objetivo No sé si justificar la guerra Sí Va a ser lo mejor Que además puedo Luego añadirle más cosillas y tal Sí Justificar la guerra es lo mejor Y así no me pillan Infamia y nada de eso Hostias, qué bien, ¿no? Petróleo otra vez Vamos ahí Estamos petando, tío Vale, pues Ahora la pregunta es ¿Necesito acceso de militar un momento? No No, gracias Joder Y estos me lo podrían dar Como que tampoco Ah, sí, mira Esto sí Gracias, majo Voy a darme una vuelta Por lo que viene siendo La isla de Gran Bretaña Sí Y quiero Investigar Vale Aquí tienen 27 9 con 4 Infamia, vale Aquí Nada Aquí Fuera Fuera pantallita Fuera pantallita Aquí tampoco Tampoco Nada Tienen estos 21 de aquí Que los están distribuyendo Por no sé dónde Exactamente me da lo mismo O sea Vale Nos tendríamos que Acercar las tropas estas de aquí Aquí por si acaso Vale No voy a ser que Les dé un ataque De ira Pues vamos a por ellos En todo caso Vale Vamos a llevar aquí Rápidamente Vía minti No puedo poner aquí No Ah bueno, sí Sí puedo ponerlo Joder, qué bien No sabía yo, tío Sabía que en provincias extranjeras Se podría Hacer Pero sí, sí, sí Se puede Esto me gusta Venga Venga A ver si En estos Años Vale Vamos a poner la La frontera Estos 30 O sea ¿De quiénes son? ¿Cómo pueden ser 30 aquí? O sea Aquí viene Vamos a mover este ahí Este aquí Pero es que No estamos teniendo en cuenta Que Inglaterra Va a ser seguramente El líder De 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 la guerra Así que vamos a poner Por aquí también Algún ejército Cuando lo tenemos Esto No Esto Esto Hostias Qué cabrones Esto me va a gustar Sí, sí, sí Esto me gusta Esto me gusta Sí, sí, sí Estaba pensando en O sea En declarar la guerra Pero no, no, no Me voy a esperar Que así Les damos todos Mandanga O sea Les vamos a Le vamos a dar Alemania del Norte O sea Lo que no está escrito Esto se llama Silesia Vale Silesia Silesia Más de lo que está escrito Más todavía Vamos a poner ya El núcleo aquí Porque Si no Luego la cargamos Y nos destruyen Nos vas destruyendo El ejército Bochenberg Bochenberg Me la sube Vale Vamos a poner este Por aquí Sí Y esos dragones ¿Para cuándo? 135 días Joder Macho Un mes Un mes Un mes Un mes Esto ya está hecho Ya está Hecho Venga Quiero esos otros dragones Por favor Si es posible Maldición Cago en 10 Teoría Teoría Colectivista Ok Te han declarado la guerra 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 No, no Cagados de mierda Ojalá se pudran Se pudran en el infierno Suocos de mierda Cagados ¿Para qué cojones Pedís esa mierda? O sea ¿Para qué? Para nada Tío Para nada Para nada Joder Tienen más industria Estos cabrones De cualquier otra mierda Uno no más Uno no más Vamos a poner uno ahí Y el otro Básicamente por aquí No, por aquí Ahí Vale Ahora mismo Nos tenemos un poco cagados Porque no sé Si un país te pone Tu ejército En lo que viene siendo Las fronteras Te cagas un poco Un poco Un poco Un poco por no decir Una barbaridad Coño Cuando tengo Mi casus belli Quiero mi casus belli Venga Que esto ya está Esto ya está Señores Esto ya está Ya lo tenemos En la buchaca Venga 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 Y además Seguramente se meta Lo que viene siendo Bélgica Adquirir estado Silesia Uff Cómo me pone a hacer esto Silesia Vale De acuerdo ¿Puedo llamar? No Mejor no Oh yeah Dime que no Joder macho Se ha metido Puta Inglaterra de mierda Ojalá se pudra Bueno Con terna bloqueada ahí Todo me la repan Pinfla un poco Vamos a llevar Estas tropas aquí Porque es que no tengo Nada claro Que sean Vale Vamos a llevar Esos ahí Vamos a esperar Ah mira Pues no No Vamos a ir ahí No tienen nada ¿No? Ah no Una mierda Once Joder Oh que miedo Tío Vienen Que vienen Vale Ninguna Jodida Tropa de mierda Estas Esto es Uno Vale Por joder Un poco a los británicos Nada por otra cosa O sea Así 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 Y esto es la frontera Por si acaso Que me desconozco A los alemanes Me desconozco Parece que no Pero luego sí Vale Veamos que tal Vamos por Asia Todo bien Ningún problema Vale Vamos a ponerlo así Para que pueda haber Los asaltos Y todas esas mierdas Y este También le vamos a llevar Al norte Una mierda Que te comas O sea Y estos O sea Que han puesto Su ejército Por aquí O en Berlín O Es lesbic O sea Es lesbic Aquí viene Tío ¿Estás engrada Con alguien? No Pues te callas Oye Y si le pedimos Alianza Y luego que se meta Sí Sería una buena idea Si tenemos un apoyo Por el norte Ah Mira Se ha metido No Se ha metido Vamos que lo quiero No Pero Vale Sí 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 Joder Lo estoy jodiendo viva O sea Mataka ¿Dónde cojones está esto? Ah ¿Que quieres que te dé mandanga? Pues mandanga tendrás Ey Quieto parado Tira para allá Vale Vamos ahí Que nos recargamos Este ejército De puta madre Vamos a ir Al sur Sur A lo que viene siendo Sudáfrica Vale A ver Esta mierda De ejército De aquí Songea Pues vamos a songea Y luego No Vamos aquí Este que se vaya a songea Y este para acá A la de esta Arreglado Ha aparcado Y si nos cargamos Este ejército Como que mejor Codbus Vamos a Codbus Codbus Este es su único ejército Creo Sí Tiene toda la pinta Así que Cuanto antes Nos recargamos Mejor Porque yo creo Que no tienen No tienen capacidad Para reclutar Porque He visto que no han reclutado Nada Sí Este es el único Único Ejército Más así Anda está Ahora vuelvo Ya ha vuelto Odio el teléfono Play No tío Joder Ahora que me faltaba La mierda de rebeldes Pues vete a por ellos Ataca Ataca Vale Esta mierda De ejército O sea ¿Cuándo? Quiero que se destruya Simplemente Tampoco es tan difícil Más así Al sur Coño Al sur 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí voy Pues voy a por ti De acuerdo Yo me entiendo Vamos a los procesos Morogoro Vete a Morogoro Vuelvete a Morogoro Joder Que gente Coño Vale Ya hemos destruido Ejército Sí señor Vamos ahí O sea Ahora a conquistar O sea Como nunca Vamos a dirigirnos Al este Al este No me apetece Divir ejércitos Porque luego Al final la cago Así que no Gracias Y tú te vas A conquistar Block Club Sí Nos va Jodidamente Bien Y solo le he pedido Silencia O sea Uff Y si le añado Otro O sea Tiene que ser La hostia No Paso de eso Tío Magdeburgo 11 más Sí Podría aguantarlo Perfectamente El problema Si Si Aceptaría Reino Unido Ese es el gran problema Only problem Vamos Que aquí no hay Conquistar una ciudad Antes de terminar El capítulo Hombre No me haces No me hagas Que algo mal Hombre Se están Ganando el capítulo Es que aquí Hay mucho fuerte O sea Mucho No Aquí no hay fuerte Ah mira Es que aquí hay Cuatro de fuerte O sea Alucina Pero más para adentro No es que claro Es que en la frontera Han construido fuertes Es que no son listos Ni nada Pero para adentro No No O sea En Berlín Únicamente Sí vale Vamos Lo típico ¿No? Y encima Le están dando También a estos Joder Nordrhein O sea Que sería Esta de aquí O sea Que te están dando Mandanga por todos lados Voy a conquistar Esta tío Joder Quiero seguir con el capítulo Más tiempo Pero no tengo tiempo Es lo malo de esto Vamos que te dirijo Hacia el norte Lo mismo te digo A ti Hacia el norte Bueno Esto ha sido todo por este capítulo Nos vemos en el próximo Así que disfrutad Comentad Like Fuerito Y suscribiros Si os gustan mis vídeos Y si no les ve De vez en cuando Que tampoco es tan tan mal Y cojo aire Así que hasta la próxima Chao Chao Chao